A un día después de la caída de Pedro Castillo en Perú, surgen nuevas realidades de su detención. ¿Quiénes fueron los encargados de detenerlo? Es el tema que vamos a estar elaborando el día de hoy. Al presidente ultraizquierdista de Perú, Pedro Castillo, no le salió nada bien su intento de instalar una dictadura para restablecer lo que él llamó el Estado de Derecho y la Democracia. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia Ante la inminente vacancia que contra su cargo iba a discutir el Congreso de ese país, desde donde se aceleró el proceso para destituirlo después de su frustrado autogolpe. Minutos después de su intento, Castillo fue detenido por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional. El presidente destituido fue trasladado al penal de Barbadillo, ubicado en Lima, donde también está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de condena. Destaca un reconocido medio que a Castillo nadie le hizo caso en su locura, ni los militares, ni la policía, tampoco ningún poder público, respaldó al presidente camajarquino, quien llegó al poder junto al ultra radical Partido Perú Libre, uno de los principales apologistas de las dictaduras latinoamericanas de la región y en la actualidad. Sin embargo, es llamativo como Castillo no logró cultivar ni un ápice de fidelidad entre sus colaboradores. Solo el exministro Aníbal Torres se presentó para acompañar al exmandatario caído en desgracia. Pero antes acorralado, Castillo intentó ir a pedir asilo en la Embajada de México, pero fue arrestado en el trayecto por su propio escolta. Pedro Castillo tenía planificado ir a la Embajada de México. Poco después de emitir su mensaje al país, pero especialmente después de que el Pleno del Congreso ya había decidido sobre su moción de vacancia. Después de la una de la tarde, el exmandatario salió por la parte trasera del Palacio de Gobierno junto a su ex primer ministro Aníbal Torres y su comitiva de resguardo de seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. Ahora, mientras el chofer ya conducía a la sede diplomática azteca, una reunión se estaba desarrollando en la Comandancia General de la Policía Nacional, que lo cambió todo. Según reveló una fuente al mencionado medio peruano, después de cerrar el Congreso de manera inconstitucional, Castillo se comunicó con Raúl Alfaro, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, buscando respaldo, pero Alfaro le dijo que él no apoyaba lo que había hecho y que se iba a poner del lado de la Constitución. En simultáneo, las mismas fuentes en el sector indican que Willy Huerta, ahora ex ministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la Policía Nacional del Perú en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas, porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa. Acto seguido, Alfaro convocó al alto mando de la Policía Nacional para fijar postura institucional, pero tampoco consiguió apoyo para Castillo. Al contrario, concluyeron que por el delito de rebelión, Castillo debía ser detenido por sus propios escoltas. En este punto, el equipo especial de la Policía Nacional ya conocía las intenciones de Castillo de recluirse en una embajada. Ante esto, dos coroneles de ese cuerpo de seguridad se trasladaron a la sede diplomática de México y de Cuba, decididos a arrestar a Castillo. Además, ya los oficiales tenían conocimiento de que Castillo había sacado de Palacio a su familia y que buscaría el asilo o la fuga del país. Es en medio del tráfico limeño cuando el chofer recibe la orden de detener a Castillo, según relata el medio El Comercio. La camioneta que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y junto con el personal de la subunidad de acciones tácticas se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas de su intento de autogolpe cuando ya estaba detenido. El golpismo de Castillo llegó a su fin cuando arribaron al ente policial la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los coroneles que lo buscaron interceptar en las embajadas. La fiscal tomó la declaración de Castillo, quien fue defendido legalmente por su exministro de confianza, Torres. Pero ya el autogolpe se había dado. Dos horas fueron suficientes para ponerlo en detención. Hemos llegado al final de este programa. Curiosamente, todo ocurre un día después de que a Cristina Fernández de Kiesel, una de las preferidas dentro de la estructura del socialismo del siglo XXI, fuera declarada por corrupción seis años de cárcel e inhabilitada por toda la vida. Ahora, Pedro Castillo, quien sigue en el ruedo de la alta moral de los socialistas del siglo XXI, queda en el juicio y en el camino. Yo soy Norén Marín y nos veremos hasta un próximo encuentro. Unidos, firmes y dignos, siempre.